Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La relación entre Andercel y Akansabank siempre ha sido el centro de atención en el mundo de las revistas. Pero recientemente, un incidente entre la pareja volvió a llamar la atención de los medios y sus fans. La dura advertencia de Akansabank a Andercel marcó una nueva era en su relación. El incidente comenzó en una fiesta privada a la que asistía la pareja. Mientras Andercel pasaba un rato agradable con su entorno durante toda la noche, la tensión en el rostro de Akansabank no pasó desapercibida. Más adelante en la invitación, una conversación entre la pareja recibió amplia cobertura en los medios. Si bien Ander se tomó fotos íntimas con muchas personas durante la invitación y las compartió en las redes sociales, Akans se sintió cada vez más incómodo con esta situación. Al final de la noche, se acercó a Andercel en un rincón tranquilo del partido y le habló en tono tranquilo pero serio. Andercel, no podemos seguir así. Ahora debemos tener mucho más cuidado. Al explicar el motivo de esta advertencia a Andercel, Akansabank enfatizó que su relación está constantemente en el punto de mira de los medios y las redes sociales, y que esta situación podría perjudicar tanto sus carreras como sus vidas privadas. Expresó su preocupación diciendo, cada movimiento que hacemos está siendo observado y cada publicación que compartimos se convierte en un problema. Estar tanto en el ojo público podría dañar nuestra relación. Al principio, a Ander le costó entender la advertencia de Akans. Sin embargo, mientras escuchaba las explicaciones de Akans, empezó a encontrar justificadas las preocupaciones de Akans. Ander se dio cuenta de la importancia de encontrar el equilibrio en su carrera y sus relaciones. Esta conversación hizo que la pareja pasara una nueva página en su relación. Ander decidió ser más cuidadosa en sus publicaciones en las redes sociales y proteger más su vida privada. Akans, por otro lado, intentó ser más comprensivo para mostrar su amor y apoyo a Ander. Este incidente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Las noticias sobre este nuevo periodo en las relaciones entre Ander Ercel y Akansaban recibieron una amplia cobertura en los medios. Si bien los fanáticos tenían curiosidad por ver cómo la pareja superaría este periodo difícil, Ander y Akans estaban decididos a hacer todo lo posible para construir su relación sobre una base más sólida. La dura advertencia de Akansaban que Ander Ercel supuso un importante punto de inflexión en la relación de la pareja. El dúo superó la presión de los medios y las redes sociales y decidió continuar su relación de una manera más cuidadosa y equilibrada. Este evento reveló una vez más su compromiso mutuo y la fortaleza de su relación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.